9 de la mañana con 25 minutos. Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo quiere que ande, viejo? Acá todo. Acá eres... ¿Qué está diciendo? Me estoy riendo. Están usando el Twitter en la pausa para pavear. ¿Quién? El Twitter, ¿cómo le llamo yo, Darwin? Institucional para darle ese alo imposible. Sí, claro. Una investidura. Claro. Le da una investidura al Twitter. Claro, pero me hicieron uno que parte de No Toca en Nada, que dice Josécito, dos puntos. Muchos forlaneses, muchos suareceses, pero yo me muero por una camiseta de Uruguay con el nombre de Alvin. Dice... ¿Quién? ¿Quién dice eso? Josécito. Dijo acá, pero lo tuitearon inmediatamente, ¿no? Fueron de lo privado, de lo público. Y que... Y al lado está relacionado a Alvin en el Twitter. Se la están pidiendo, lo están garroneando. Se está pidiendo una camiseta uruguaya de Alvin. Sí, sí. Pero... Me parece que no es capitán. Alguien me dice acá, es Pires el capitano. Lamento informarte, Joel. Dice el diario Exo... No sé de qué estás hablando, viejo. Yo estoy con otra cosa, viejo. ¿Por qué viene? ¿Por qué se toma tan a la ligera de este día difícil para mí? Disculpenme, disculpenme. Ya está, ya volví. Ya estoy. ¿Eh? Ya lo estoy escuchando. Disculpenme, tiene razón. Como tiene razón, con la crítica. Hay muchos temas internacionales fuertes, impactantes. Bueno, ¿y quién murió ayer, viejo? Mataron a Muammar Gaddafi. Ah, ¿y quién era hincha de Gaddafi? Bueno, muchos leales en Sirte, seguramente, que resistieron hasta el final. ¿Y quién resistió acá? Acá. ¿Qué tal? Al final. Bueno, usted ha manifestado cierta admiración. Mucho más que, mucho más que, mucho más que, 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 este, vejiga, que... ¿Qué quién? ¿Cómo que se llama? ¿Qué? ¿Qué Chávez? Ajá. Que lo abandonó en la mitad y ahora sale de vuelta a hacerse el amigo. Pero bien que estuvo callado los últimos tres meses. Y yo acá sí, yo no le, le, le aguanté los trapos acá. Sí, no era diario, pero semanal, por lo menos, o quincenal, había un comentario a propósito de Gaddafi, a quien usted calificaba de mala manera polilla y... Súper polilla, señor. Súper polilla. Perdón, yo le quería decir esto porque yo sí me fui defensor de él, señor. Sí, bueno. Hasta la ola de ataque de, 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 bueno, de toda esa, 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 esa ola de medios de occidente, este, la verdad, del, del hombre occidental. Donde incluye a Sarkozy, a Cameron, a la OTAN, digamos. Ahí está, ahí, bueno, no, no me voy a hablar, ya voy a hablar de la OTAN. Bueno. No me voy a hablar de la OTAN, unos imbéciles, se lo digo así, claramente. Tecnócratas, no me digas nada, unos tecnócratas. Tecnócratas imbéciles, señor. Eh, como le gustan a usted, bien como le gustan a usted. Soy amigo de la OTAN. Usted, eh. También, ahora soy amigo de la Nato, de la OTAN también. No, no, pero si usted me pone amigo, que, que da gusto todo el tiempo, está bien. Seguramente, seguramente lo sea, señor, porque usted está con todos los tecnócratas del mundo. Que tienen que ver, dígame, con Médicos Sin Fronteras ahora, los de la OTAN. Probablemente. No, 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 pero no tienen que ver, no, 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 porque Médicos Sin Fronteras son un poquito críticas. Pero, eh, se hacen lo, lo que están en contra de ese sistema, pero son funcionales. A ese sistema, señor. Como cualquiera sabe, viejo. Está bien, está bien. O sea, que los que, por ejemplo, la ONG, que en realidad asisten a las víctimas, de hecho, le sirven que tiren bombas. Sí, 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 se hace que hacen a uno, papá, eso lo sabe cualquiera. No puedo creer. Y se pueden hacer los progres con sus amigos progres en los asados, gracias a que la OTAN cada tanto tiene la bomba. No, dice gente que está 10 años soportando bombas, situaciones increíbles para contar en un asado. Darwin, no todos hacen las cosas para contarlas en los asados, como la barra de amigos suya. No, hay gente que las sepa contarlas en libre y llenarse de plata, señor. Es lo mismo, viejo. Eso es cierto. Da igual, da lo mismo. Bueno, muy bien, así que veo que tenemos un día contundente y además... Y estoy dolido, estoy dolido. Estoy dolido, él iba a decir eso. Yo qué sé. Estoy dolido, viejo, ¿qué quiere que haga? Estoy dolido. Sí, un poco. Se ve para festejar porque estamos alejados de esa realidad, absolutamente, pero para dolor. Usted que me critica a mí, que no me duela todo, que no me duela lo que le pasa. Bueno, y justamente, y una vez que me duele a mí, usted no me respeta, señor. Usted siente dolor por cualquiera, viejo. Bueno, no, trato que por cualquiera no, pero bueno, a veces hay víctimas inocentes que generan más dolor que algunas víctimas famosas. Ay, sí, ay, no sé qué, y tiene, ay, qué espantoso el tsunami en Japón. Yo se lo respeté, viejo, andaba sufriendo usted por los rincones por unos japoneses que ni conoce. Porque yo por lo menos trataba de interesarme por los que yo conocía, por el japonés de los, por el... Diferentes japoneses de la Fórmula 1 también, exacto. Diferentes japoneses que más o menos inventó el PlayStation. ¿Petation? ¿Petation? ¿Pero usted por el concepto japonés sufría? ¿Usted sufría por...? ¿Un concepto? ¿Un concepto? Sí, sí, usted tiene mucho sufrimiento por el concepto japonés, lo sabemos. No, usted tenía, señor. ¿Usted sufría por el concepto japonés? No sufría por nada, habrá sufrido usted por el concepto japonés. ¿Usted sufría, señor? ¿Usted sufría? ¿Y sufría? Ay, no, porque Evo le pegó a los indios bolivianos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal que estoy! Ah, señor. Yo no puedo estar mal por Gadafi. Usted puede estar mal por lo que quiera, puede expresar lo que quiera, mientras se maneje con respeto, ¿no? Que muy pocas veces lo hace. Lo estoy manejando con respeto, señor. Con todo respeto. ¡No le creo nada! Como a Alfonsín, a Cristina. Con todo respeto, Cristina. Con todo respeto, no le cree nada. ¡No le creo nada! Vamos a estar con la Argentina, con Cristian en un rato también, ¿eh? Sí, con todo respeto, no le creo nada a Cristian Ligonatti, señor. ¿No le creo nada a Cristian Ligonatti? Sí, con todo respeto. ¡No le creo nada! ¿Pero hay alguna razón para que no le crea a nuestro corresponsal? Está bancado por el gobierno argentino, señor. No, no digas para nada. Usted está diciendo disparate. Dice, allá aquí no está con quién. Pregúntenle con quién. Y si no está bancado por Clarín, señor. Tampoco. Sí, ah, no. El que no está con Clarín está en Esca, señor. Y el que no está es de Clarín. ¿Es de Maneto o de Cristina, viejo? Uno de los dos. No hay término medio en la Argentina. No se agiló. Sí, pregúntenle, pregúntenle a ver si hay término medio en la Argentina. Tiene un trabajo en la Universidad de Buenos Aires que nada, tiene que ver con ninguno. Ah, no, no, la UBA, este sí está con Esca. No, 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 creo que no, al revés. En todo caso, puede ser de Buenos Aires capital más Macri que acá. Y tampoco es oposición hoy en día a Macri porque no van contra de nada. Vio que llamó, en las elecciones internas, llamó a Cristina y le dijo que... Irónico Gil, está yendo a ganador. No, no, es tremendo, lo de Macri es tremendo. Pero bueno, no, no, no pertenece a nada. Pregúntele, pregúntele, póngale contra la pared, diga, pregúntele ahí, Clarín o a quién pertenece. Clarín o Cristina. Claro, no hay nada en el medio, papel, prensa o acá, viejo. Muy bien, muy bien, se lo preguntaremos. No existe nada, con todo respeto, no le creo nada. ¿Cómo no va a haber matices en un país tan interesante e inteligente como es Argentina? ¿Cómo no va a haber matices? Eh, señor, no hay, no hay. Sí, pregúntele, averigüe, va a haber que no hay, va a haber que no hay. Están en un momento de ensoñación colectiva, los que uno piensa que están en el medio de una revolución y los otros piensan que están en una dictadura, imagínese. Los dos delirando, los dos andan en un delirio. Y así van rumbo a las elecciones del domingo, ¿no? Y así van, señor. Los senadores, diputados, provincia de Buenos Aires y obviamente presiden. Pero con todo respeto no le creo nada, me parece que es una de las mejores frases de la historia política universal, de lo que viene del siglo XXI, digamos. Bueno, para mí de lo que viene yendo del siglo XXI, esa es una de las mejores frases. ¿Qué le parece? No, no creo que entre las mejores frases, pero es interesante escucharla en una campaña, ¿no? Es como... La otra de las mejores frases es de la Pepa, que dijo que Rondona era bastante mafioso. Sí. Pero esa no entra entre las cien, o sea, igual es buena, ¿eh? Es buena. Me parece que lo mandó Garino, el diputado colorado, que tiene, no sé, un semanario, una publicación. Nos lo mandó él, digo, ¿no? Sí, dijo que el racionador, cierto, Polacki, dijo, salía el cruce de la cámara oculta esa que aparecía de Rondona diciendo lo de Mujica, que le iba a rimar a Paco, a Cristina, ¿eh? Sí. Y no que Paco le iba a rimar a Cristina, ¿eh? No, no. Que no se va a la entienda, ¿eh? Aunque sería bueno, es un buen partido para Cristina, Paco, ¿eh? También, para la vida, ¿o no? Eh, Darby. Y ya es tiempo que se remanga el duelo, ¿no? Me parece así. Y bueno, sí, uno no puede estar del duelo toda la vida. Igual a esta le gustan los jovencitos, pero encima le gustan los jovencitos economitas que... ¿no? Los jovencitos economitas con color le gustan. Sí, le gustan los jovencitos economitas colorete. Pero larguito, al viento, motos... Sí, le dije que lo odio, ¿no? Al vejiga ese de vicepresidente, sí. Amado Udú. Es que me parece un pelotudo importante ese, ¿no? No sé si me lo dijo, ¿no? El tren de prejugada, chico, me gusta a mí. Sí, sí. Pelotudo importante, ¿eh? Pelotudo importante, ¿eh? Hay una mota que leí la otra vez, la Rolling Stone, que cuesta cómo se le ocurrió lo de meter la mano en la caja de la... o sea, estatizar la azafada, digamos. Sí, bueno, una de las medidas principales como ministro de Economía, ¿no? No, ahí fue que ascendió, no, no era ministro de Economía. Ah, se le ocurrió ahí fue ministro de Economía después. Exactamente. No era de ministro de Economía ahí, ahí fue que pegó el salto, viejo. Bien. Se le di cuenta cómo, este, revolviendo, se había servido un martini. Me juro, no estoy mintiendo en nada. Y se le... y estaba escuchando de fondo no sé qué banda. Muy rockero, muy rockero. Muy rockero, porque ahí dijo que este gobierno es muy rock, dijo. Me está jodiendo, ¿no? Dijo eso. Sí, dijo eso, señor. Este gobierno es muy rock. No declaró, este gobierno es muy rock. Sí, señor. Sale en la Rolling Stone, señor. Le estoy diciendo que sí, es un vejiga importante. Le estoy diciendo que si hubiera un comando por el bien del cono sur, ya lo hubiera matado. Y entonces, tomando ese martini... Ese martini dijo, ah, no sé qué, qué puedo hacer. Ah, mirá, se le ocurrió esa idea brillante. No, no importa, cuenta esa historia como si fuera un yuppi, vejiga, que vive en el... No fue en teleestudio que pidió para ver cuánto estaban recaudando, cuánto estaban recaudando el Estado. No, 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 se le ocurrió tomando un martini. Se había salido un martini a la noche y estaba bajoneado. Un equipo de técnicos inotables que le dio una posible salida a esto. No, tomando un martini. Exactamente, y estaba, estaba escuchando, estaba con la cosa, la caída de la caída de Lehman and Bradley y todo eso, y con la del asiento veinticinco, y yo qué sé. Ah, el contexto era ese. Exactamente, ahí está. Y se tomó un martini, no sé qué, y escuchando el rock, y ahí se le ocurrió. Bueno, bien. Y fue y se lo dijo a Cristina. ¿Qué le parece? Un vejiga, un vejiga tiene que ver lo que es esa narración. No, pero yo no me alcanza. ¿Eh? Me la contó, me alcanza, me alcanza, está bien. Y después dijo que este gobierno es muy rock. Muy rock. Muy rock. Candidato a vicepresidente de Cristina. Bueno, va a ser el vicepresidente. Va a ser el vicepresidente. Tiene medidas, todas sus medidas son muy rock. Después de Cobo seguramente va a ser un vicepresidente más querido por parte de Cristina Fernández. Sí, igual de estúpido, ¿no? No, pero, o sea, para otro lado. O sea, con una estupidez diferente. No, es una cosa, la verdad que... Bueno, vamos a respetar la investidura porque... No, todavía no. Antes de que sea vicepresidente puede decir cualquier cosa a este vejiga. Después de que sea vicepresidente ya no, porque no quiero afectar las relaciones bilaterales. Muy bien. Pero es un Bobo. Se quedó haciendo Bobo todo después que ganaron las elecciones falsas esas. Las elecciones esas de mentirita esas. Esa que hicieron hace... Se quedó haciendo Bobo hasta las 3 de la mañana. Sí. Saltaba él ahí. Como si fuera un adolescente del Pins and Roo. Bien. No, es para pegarle dos, tres cachotes, la verdad, ¿eh? Darwin, ¿qué más para hoy? Para encerrarlo en un vestuario con Hermes Silvera. Vamos a ver. Hay que arregle su problema ahí. No conoce nadie Hermes Silvera, Darwin. O sea, es un chiste para gente que gusta de un deporte determinado que tiene cierta edad también. Con Juan Carlos Donegana. Sí, por eso. ¿Cómo me gustaría encerrarlo a uno con Juan Carlos Donegana en un vestuario, señor? En el vestuario de Sallago, señor. El vestuario de Montevideo. El vestuario de Montevideo, ahí ese chiquitito que queda ahí atrás del tablero. Chiquitito, el vestuario de Montevideo es chiquitito. El vestuario ese que está atrás del tablero, ahí que son las puertas, parece que dieron quilombo eso. Y ahí el vestuario de Montevideo, el Juan Carlos Donegana y Budulo. Claro, pero Budulo conoce capaz el 80% de la audiencia que está escuchando. Bueno, no sé si tanto, pero bueno, buena parte de la audiencia. Y a Donegana hay un público limitado. Bueno, Donegana no jugó tantos años al básquetbol que yo que sé. Sí, señor, Donegana. ¿Quién no conoce? Donegana no quiere a este país, viejo. En segunda, ¿cuántos años jugó? Mil, mil, mil. Sí, sí, jugó en Estocolmo, viejo. Desde Estocolmo, ahí salió de Estocolmo. Jugó en primera también, viejo. Pero está bien, digo que después... Pues Tabaré, tiene ascensos en pila. Jugó en Malvín. Bueno, está bien. Un saludo para Donegana. Eh, un saludo, viejo. Como se acopaba rápido, eh. No, no. La cuenta que se cruce Donegana. No, pues se cruce Donegana. Un día hizo una semblanza de Francia también, que puede entender mucho... Se retiró el francés. Sí, se retiró. Se retiró, usted ya se retiró el saludo al francés, viejo. Saludo también. Bueno, Darwin. Y... No, pero la Pepa, viejo. Ah, la Pepa. Nos quedamos ahí con... Me dijo que... Me decía Topolagi, perdón. Dijo, aseguró que Grondona es bastante mafioso, hijo. A diferencia de Paco, que es un muchacho de Barrio, el que le fue bien y como la gente lo envidia, le inventan todo ese tipo de calumnia acerca de su forma para negociar. Y por eso es amigo de la pareja presidencial y almuerza con ellos en el quincho de Barrera. ¡Ah, esta Pepa! A ver si me hace reír, eh. Grondona sí, tiene como 40 años en el poder y bastante mafioso, le dijo... Sí, dijo, tiene como 40 años en el poder y varios juicios. ¿Y a quién le hace acordar, Pepa? Lleva 20 nomás para correr el poder. ¿A dónde vamos? Se llama el semanario donde habló, que es... Que orienta el diputado vamos a Uruguay, Juan Manuel Garino, que es el que nos mandó esto, además, ¿no? ¿A dónde vamos? Y la Pepa se fue a la mierda, propiamente dicho, la verdad. O sea, ¿hay que apostar cómo es? ¿Hay que mandar la respuesta al correo del letón? No, no. ¿Eh? No, no, no hay que apostar. Porque la verdad, ¿no? Después de juntarse con Paco a almorzar a andar diciendo que Grondona es bastante mafioso. Capaz que Paco no es bastante. Claro. Que el límite de la Pepa y el PP es bastante. Con los bastantes no se reúne. Con los bastantes no, con los mafiosos es casi... Está bueno eso. Este, bueno, entonces... Bueno, te da mucha información, además, de Topolansky. Topolansky puede presumir, con 40 años en el poder, que uno tiene prácticas después de tantos años en el poder, las prácticas corruptas en general ocurren, pero... Sí, igual avísenle que Chávez llega aquí, dice Chávez, por ejemplo, ¿eh? Pero por eso le digo, pero... Pero de Chávez debe tener detalles. Lo que no debe saber de Grondona, nada. Me imagino que Lucía no sabe. Y de encima como 50, a ver, ¿eh? Sí, lo cierto, pero alguien no debe saber mucho la historia de la AFA, ¿no? Porque no tiene por qué saberlo tampoco. No, no, claro. Lo que pasa es que le preguntaron ahí. Bueno, le agarró un político colorado al periodista que la hizo saltar. Sí, sí, increíble. ¿Qué le parece? Y averiguó entonces al final qué hacen los informatistas de 5 mientras le meten la huelga sorpresiva esa de 5 minutos con la placa. No, 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 no. La placa que avisa que es una huelga sorpresiva de 5 minutos de duración. Está genial eso, ¿eh? La placa. Yo la verdad, la traeme que he prendado. Se quedó ahí. Y es un suspenso. Usted no sabe cuánto dura, aparte, porque nos ponen ahí 5 minutos. Nos ponen, sí, 5 minutos, 5 minutos. Pero uno queda con el suspenso y dice, ¿cómo van a hacer para volver? ¿Cómo vuelven, entiendes? Sí, sí. Llámeme ahí a la turca a Misragia y pregúntele qué haces. Seguimos adelante. No, a tú que Misragia no está en el informativo central. Ah, pero si le pasa de mañana. Sí, para mí me van a aprovechar para ir al baño, a miar. Algo de eso, ¿no? Sale a la puerta a fumarse un puchito o algo, ¿qué hace? No, se le pregunta a la turca, le puedo preguntar a... ¿Qué hace? Es un misterio la televisión, señor. Tiene que aparecer el mago de truco ese, el mago gullón. Sí. Tiene que aparecer el mago gullón y decir qué hacen los de 5 cuando le ponen la placa. ¿Eh? Gonzalo, le vas a llevar a fumar un porrito ahí. Bueno, no, ¿qué disparate está diciendo? ¿Qué disparate está diciendo? ¿Qué dice usted? ¿Usted está dando a ponerle alegría un día muy triste para mí? Por lo de Gaddafi. Sí. ¿Cómo va a decir el disparate de Gonzalo? Estoy con él el otro día, hasta cada vez más laburador, más metedor, no se labura, nada que ver. Sí, pero tiene una voz de fumar porro, la verdad. No, tengo cascada, siempre la tuvo. Bueno, ¿pero qué dice de Gaddafi? Siempre la tuvo porque iba a fumar porro de los 11 años. Está triste por lo de Gaddafi, entonces. ¿Eh? Está triste. ¿Yo? Y bueno, vamos a la pregunta. Ah, le digo que Canal 4 ayer. Sí. Me acordé ahora con el Gaddafi, la tristeza de Canal 4 en un hecho. Yo creo que, si usted dijo histórico lo de Alfonsín, este momento de Canal 4, vio las imágenes de Gaddafi para atrás, para adelante, la foto, después el videíto ese de segundos con la cara. Sí, ya vamos a hablar. Ah, va a hablar de eso. Bueno, cuando hable de eso le cuento. No, 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 cuente, cuente, cuente. Bueno, yo creo que casi con la misma sensación suya y de pocos más, pixeló la cara de Gaddafi. Ah, que no será. No será el voto. Porque capaz que a usted le pareció que estaba pichelada. Claro, no, no. Canal, le estoy diciendo el informativo del Canal 4. Qué bien que estuvo, viejo. Qué bien que estuvo. Interior director y ahora el nuevo decide que la sepsia. Hay que pichelarlo a Gaddafi. Pero Gaddafi estaba mal o bien, estaba en el mundo entero. No, mal o bien no, señor. Mal o bien no, mal. Usted está con el nuevo director del Canal 4. Totalmente, viejo. Es que seguramente un saludo acá a Chapón contigo, nuevo director del Canal 4. Romanofe, Romanofe. Es hincha de Gaddafi igual que yo. Romano, BTV, compañero de Pereira en BTV. Romano, saludo, loco. Gracias por hacer lo que... Habemos mucho que te agradecemos... Qué excelado, metieron. Habemos mucho que te agradecemos en pila lo que hiciste ayer con Gaddafi, ¿sabés? Es un gesto de hombría de bien. No. Es un gesto de exageración. Un día me gustaría que... Un día me gustaría que poder hacerte un reportaje en la televisión así nos homenajamos mutuamente, loco. Bueno, vaya a En La Mira. Está en La Mira. ¿Eh? En La Mira. Tiene que ir a BTV, pero está en La Mira. Está en La Mira, señor. En mi mundo de BTV trabaja. Romano. Y saludo al profe Tungowi también. ¿Qué tiene que ver? El nacional. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? No sé. Parte del... Bueno... Ya trae mucha noticia ahí. Vamos, ya. Nargo, en la actualidad de noticias. Vamos, lo escucho. Bueno, voy a tratar de no quebrarme, pero... Qué injusto es a veces el mundo, ¿no? Super Polilla, me parece que estaremos todos de acuerdo. Nos merecía un final tan asiago, ¿no? Cuánta tristeza. Usted sabe más que nadie que yo era hincha de él. Me gusta la tapa de la República hoy. Así como saludo al gesto que tuvo el canal 4 ayer, que yo no lo pude ver con el pisolado de la cara de Gaddafi, la verdad, no lo vi. Sí, pero usted me lo dice y yo, si bien, con mucho respeto le digo, no le creo nada, en este caso me parece que sí. Y me parece que era un gesto, lo subrayo. También quiero destacar el gesto de la República, de Fasano hoy, ¿eh? El único diario que le hace justicia, no se rindió, lo ejecutaron. Como al Che en Bolivia. Igualito. Sí, yo qué sé. Como el Che, viejo. Está bien, está bien, está bien. Como el Che. Las ejecuciones. Las ejecuciones. Está ahí, igual que el Che ahí. Muerto ahí, con el pecho al aire. ¿Eh? Igualito al Che, ¿o no? ¿Eh? ¿No le hace acordar al Che esta foto? Puede ser, sí, puede ser. Ah, vio, vio. Una foto muy linda. Sí, sí. Hay otra muy linda que es una de las más vistas, en la que él está con la cara así para el costado. Sí, porque esa aparece en el primer video de celular y es la que lo tienen ahí, medio agarrada entre las piernas. Ah, como en un almohadón ahí, como durmiendo la siesta. Sí, esa es la idea. Pero uno se da cuenta que no está durmiendo la siesta por el chocolate que tiene en la cara. Sí, sí, claro. Que le queda todo como el boto estirado para un lado ahí. Esa foto es muy linda, ¿eh? Me voy a guardar esto. ¿Cuánta maldad, no? Bueno, muchas. ¿Cuánto ensañamiento con un hombre, no? Eso no hay duda. ¿Por qué además, no? Si no les hizo nada. Pero mostrarlo así, ¿no? Sin su sombrero. Pelado. Sí, con el pelo... No, no, ni lo dije. No, ni lo dije. Tengo un poco de pudor, señor. Piensa en la familia. No, no dije nada. Esa fue la parte más triste. No me puede decir que no. No, no me lo puede negar. Lo detrás. Es lo de atrás, ahí. Vio cuando está de atrás, medio que se para. Sí, sí, sí. Y se le ve la nuca con la pelambre de parra amada. Y el agujero en el centro de la cococha. Yo lloré cuando le vi la pelada de detrás. Pero con la pelada. Yo creo que es un hombre que está muriendo. Con toda esa cantidad de pelo a los costados y en el medio nada, señor. Vacío, despoblado, como la zona rural de este país. Cuánta injusticia, junta. Dios mío. Pensé. Ni bien le vi la pelada. Que él con tanta esmero había disimulado durante años. En vida lo había disimulado también usando sombrero. Y lloré por dentro. Bueno, pero usted no llora nunca, es raro. No, por dentro, por dentro. Ah, por dentro. Yo soy de llorar por dentro. Qué raro, ¿no? Sí, cómo no. Cómo que raro, señor. No, bueno. Se me merecen las arterias. Se me merecen las arterias. No, déjese ir. Lloré por fuera también. Es sano. Creo que no le podrían haber hecho nada peor. Yo hubiera preferido que estuviera desnudo, pero con el sombrero. Miren lo que le digo. Le digo más. Hubiera preferido que estuviera desnudo después de hacer deporte. Que la sangre le irriga para todos lados, menos para la zona genital, digamos. Es un chiste de Dios que le gusta humillar a la gente de Pito Chico en los vestuarios, ¿no? No, no. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? Así, señor. Bueno, está. ¿Pero qué? No, nada. No dije nada. Siga, sigo. No, y no es tiempo igual de hablar de esto cuando un hombre fue asesinado y fue mostrado como un trofeo sin sombrero. Sin sombrero. No dejemos que nuestros niños vean esas imágenes de Gaddafi sin su sombrero. Puede herir la sensibilidad. No, lo que heriré la sensibilidad es ilustroso. Es que no tenga el sombrero. No, Darwin, no, no. Ahí radica el más vil de los gestos, Macro. Usted se está perdiendo del carozo de todo esto. No, no, no. Lo vil es la barbarie con la que se arrastra el cuerpo. Lo que sigue, esa turba. No te queda en evidencia la falta de caballerosidad de estos asquerosos rebeldes. Estas alimañas rebeldes que han demostrado ser de las cosas más inmundas que existen. Y me detengo en los rebeldes. Tipos que arrancaron la revolución altos del piso y después de ver a uno que se había incendiado en Túnez por una balanza, no sé qué. Y dijeron, no, esta es la nuestra, no sé qué. Y a los cinco minutos ya tuvieron que pedir la ayuda a la OTAN porque Gaddafi les estaba dando un baile bárbaro. Porque acá hay que decir las cosas como son. Entonces vieron los estúpidos de la OTAN, los idiotas de la OTAN, que en lugar de quedarse en el molde y dejar que siga Gaddafi, que no es lo mejor para ellos, pero ya sabés lo que es. Y sabés que le gusta cagarte, pero igual juega contigo en el fondo. Cada tanto le gusta, meterte un poco ahí. ¿Sabés qué? Te ayuda un poco ahí, te cagas Gaddafi y así. Pero, 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 en el fondo está contigo. Y para darle paso a algo que no se sabe lo que es. Nada. No se sabe lo que es. Esta gente de la OTAN es idiota, mijo. Por eso van y le llevan los avioncitos y le tiran unas bombias ahí. Y lo van acomodando a Gaddafi. Y le bancan la parada a los rebeldes, mientras los otros mamotretos de rebeldes que sacaban pechera lloran las milongas para que la OTAN manden más avioncitos, manden más aviones. Porque ellos muchos como que no están pudiendo. Y más avioncitos y más bombias y más OTAN. Y los ingleses, resulta que luego esto se lo toman como algo personal casi a los ingleses. Yo les digo por ahí, les digo por ahí. Ah, los ingleses cada tanto necesitan atender a alguien. Ellos son así. Bueno, los franceses también se lo tomaron. Bueno, el presidente francés. Los franceses no sirven para nada, igual. Pero, los ingleses le han dado muchísimo a este mundo y le seguirán dando. Bajo el costo de encajarle a alguien en algún momento cada tanto. Es como que se cruzan con alguno y le dan. Bien, lo justifica de esa manera. Y se le dio con Gaddafi en Libia. ¿Qué va a hacer? Como en un momento, es así. Y arrancan y después ya no hay quien los pare. Y entonces esto es asqueroso. Terminan ganándole a los rebeldes estos inmundos. Terminan ganándole a un dictador estoico. Porque a mí me gusta el dictador que o bien se raja y termina en una isla del Caribe como un bacán. Ese lo respeto a morir. Ese vive como un rey toda su vida. O el que se da hasta el final y lo saca muerto ahí adentro, señor. Eso es lo que le pido a un dictador. Son como reflexiones. Yo lo estoy escuchando atentamente. Pero no como Saddam, ¿eh? Que se escondió en un pozo durante seis meses. ¿Cuánto estuvo Saddam? O el otro viejo y chico me cataba en una pocilla con el alargador ahí. Acá no se sabe bien todavía dónde estaba escondido, José. Porque de hecho, esa cloaca donde estaba escondido fue huyendo. No es que me veía ahí, ¿no? ¿Jusé? Sí, me veía ahí. ¿Jusé? No. Hacía dos meses que no se bañaba. Gaddafi, Gaddafi, le digo. Ah, Gaddafi, no. Gaddafi se metió ahí cinco minutos antes, se metió ahí, mijo. Sí, sí, por eso lo estoy diciendo. Por eso es lo que le digo, ¿no? No se sabe dónde estaba. Seis meses el truposo estuvo Saddam. Seis meses. Y el otro viejo y chico me cataba en una pocilga con el alargador y todo lo enchufe de la zapatilla. Impresentable con la mata marrón apolillada sobre los hombros como el plan frío polar. A mí me gusta que los esperen ahí en un lugar y cuando se acaba, se acaba. Ya le digo, es cierto que lo encontrarán adentro de un caño coletor a Gaddafi, pero habrá sido cosa de los últimos minutos que se mudó para ahí. No es que se pasó un año adentro de un desagüe. No, me parece que no. No se sabe bien dónde estuvo tampoco. Y además dijo que no iba a dejar el poder y no lo dejó. Y que lo sacaban muerto nomás allá adentro y cumplió con su palabra. Por eso a mí me gustan como Gaddafi, señor. Me gustan los que tienen un lugar y aguantan ahí con estoicidad y con el sombrero. En este caso con el sombrero, se lo merecía. Pero estas rastas rebeldes no supieron darle el final que su enemigo se había ganado por sombría de bien, señor. Bombardearon un convoy, después corrió, se escondió, dispararon. Capaz que perdió el sombrero, Darwin. No lo tenía, señor. Bueno, a ver si lo ha conseguido otro, señor. No costaba nada. No costaba nada ponerle sombrero y matarlo con el sombrero y pasearlo con el sombrero puesto, señor. Que lo que él siempre se preocupó en su vida. ¿Alguna vez vio a Gaddafi sin el sombrero, usted? No lo había visto, ni. No se lo sacaba ni para atender a las vírgenes que tenía ahí en el areno, señor. Se sacaba el sombrero. No lo sé, no lo sé. Cualquiera de las vírgenes esas que le hicieron, lo pueden decir. Lo de la parada de Gaddafi es como cuando Peter Pan venció a Garfield, Darwin, que era pelado. Claro, exactamente. Y ese es patoso, señor. Ese es patoso lo que le hicieron, viejo. ¿Ese vio el agujero que tenía ahí en la cococha con toda la pelambrera para los costados? Sí, mire. Son imágenes impactantes, ¿no? Él se bañaba con el sombrero puesto, señor. Bueno, le repito que en el fragor de ese combate... Sí, bueno, viejo, pero no había por qué. No había por qué. Un poco de respeto a un hombre que le dio tanto alivia, viejo. Bueno, no consideraban lo mismo los que lo estaban persiguiendo. Y eso no lo plancha lo que lo estaban persiguiendo, señor. Son planchas musulmanes, señor. El diario del día se llamó Mohamed Al-Bibi, dice el diario. Un joven rebelde de Libia de 20 años que, según la versión difundida, fue el que encontró a Mohamed Gaddafi dentro del duto de cemento. No, lo menos parecido a un ejército, seguro. El plancha musulmán, este tiene un tacho como para mil guiñetos, le digo, ¿eh? No. Encontró el huevo de Paco acondido en el parque de Rubén, ¿eh? Hay que ligar, viene la vida. Lo que va a levantar este plancha musulmana en los bailes durante los próximos meses, no quiero ni saber. Con una pala mecánica se la va a llevar del bonita de allá de Libia. ¿Eh? Sí, sí. ¿Está plastificado allá en musulmania? Debe haber, sí. ¿Musulmania? Es en Libia, ¿qué musulmania? Bueno, musulmania, pero es parte de musulmania, señor. Ahora pasa a ser parte de musulmania. Hay empresa plastificado, supongo. Yo que sé, debe estar todo muy destrozado. Ah, perfecto, pero mal. ¿Eh? Bueno, una cantidad de jóvenes alterados con camiseta. No, si le va a quedar hecha una flor. Con camiseta de... El joven también, de acuerdo a la misma versión, es quien le sacó la pistola de oro que el coronel llevaba consigo. Contó al Bibi, a la cadena BBC. Sí, se andaban peleando por la pistola de oro. Sí, ahora puede bañar en oro a la de él, tranquilamente, que a nadie le va a parecer un gesto desubicado, le digo. Al Bibi. Las imágenes emitidas por la televisión biterina muestran al muchacho con una camiseta azul, con un corazón rojo y el gorro de bebo de los New York Yankees. Un plancha musulmán, tal cual le dije. Son como los planchas allá. Del Islam. Bueno, sí. ¿No vio cuando paseaban a Ganaf y aparecían los planchas islamitas con los celulares a sacarle fotos a mano poder? Con camiseta de fútbol europea. Sí, es de Fenerbahce, no sé qué. Tremendo, sí. Sí, Fenerbahce tiene este atraso, que está detrás de la foto, ¿no? Sí, plancha y la mita bancado por lotán. Una cosa de loco, señorita. Una cosa de loco. Un plancha y la mita bancado por lotán. Señor, en menos de la noche de la luz le da un arma, viejo. No, hemos leído una cantidad de crónicas de los corresponsales que están allí y del desorden y del control. ¿Qué pasó, carajo? Llevaste la casa de Guajara, hija de puta. Perdón, le estoy hablando a mi mujer. No, ¿qué pasó? ¡Me están llorando los ojos! ¿Qué es esto? ¿Qué interrupción estúpida es esta? Primero, le habla a su mujer sin insultarla. Sí. Por favor, en serio. Sí, es cierto, la tenía que haber insultado. Tiene razón usted, le habla a mi mujer sin insultarla. No, se lo insultó, la puteo. ¿Qué está diciendo? Ah, ¿y qué quiere, señor? Si me está entrando en Aguajara y por las narinas. No me está limpiando cosas que usted no hace. Usted pasa a Aguajara. Pero ¿qué necesita un baño de inmersión en Aguajara? Muy mierda. Darwin. ¿Qué pasó? No, aparte, están un... En serio, lo entendemos así, señor. No, no me interesa cómo se entiendan ustedes. Hay formas de entenderse que no están bien y mucho menos públicas. O sea, que lo haga público. Ah, está bien. Ahora, cuando corte, te voy a dar, ¿eh? No, 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 no. No, público quiere decir que predique con el ejemplo de la buena convivencia, hablar bien. Y si está en desacuerdo con él, que... No me tiene mareado, señor. Bueno, se equivocó. 10 minutos que estoy oliendo a Aguajara, no sé qué hizo. Se equivocó. Usted no la va a insultar y mucho menos, pero... Digo, lo separa... Pero mire, un disparate lo que acaba de decir de... Vas a ver o te voy a agarrar, nada. O sea, en serio, le digo, por favor, ¿eh? Porque... Ahora me puse mal yo. Se lo fuma usted con esta bobada, ¿eh? No, no, no. No te metas en mi intimidad, señor. No, no, no. No te metas en mi intimidad. No te metas en su intimidad, que no es intimidad en el momento que la está haciendo pública, ¿no? No te metas en los problemas de pareja que tengo yo. No sé por qué he hecho a Aguajara por todos lados. Eso es un problema de pareja. Que he hecho a Aguajara por todos lados. ¿Qué problema de pareja me estoy le siguiendo por dentro, hijo? Bueno, si usted... Lo habla. Lo habla. Lo habla como un enfermo. Lo hazo, loca. Lo habla, lo habla con ella. Sin insultar, obviamente. Sin insultar, sin agredir verbalmente. Lo habla, lo habla porque de esa manera se hacen las cosas. ¿Qué? Hablando. Dialogando, criticando, cómo no. Critique. Ella le va a responder con algo también. Quizás que usted nunca... Con más Aguajara le va a responder. Quizás que usted nunca pasó a Aguajara. Yo que sé en un baño, por ejemplo. No, dice que no es ella. Que no fue ella. No, que no fue ella. Perdóname, mi amor. No puedo creer. Salgo una vecina. Pero, ¿por qué no le preguntó? Yo pensé que la había visto tirar Aguajara para insultar la animal. No, señor. Es que tengo la vía respiratoria poblada de Aguajara. Ya, señor. Pero le había preguntado. Todo mal. Pero ella está tosiendo, ella también. Es una cosa fantástica. Vamos a morir. Intoxicó una bomba de Aguajara. Nos atacaron con bombas químicas. Vuelve a la tele de noticias. Vuelve a Gaddafi. Seguramente, las fuerzas de la OTAN, que están tirando bombas de Aguajara, acá en mi edificio. Vuelve a Gaddafi, por favor. Y bueno, entonces, son como planchas, señor. Ojo, tienen armas acorde a la realidad en la que viven los planchas allá. Sí, sí. Son un poco más violentos allá, por eso tienen ametrallador. Ellos son para todo, para festejar incluso. Sí, claro. Sí, para festejar, para lavarse los dientes, todo. Para todo utilizan la metralleta. Hubo otra vez muertes. La metralleta, ella sirve para todo. Ya habíamos contado la crónica del Corposal de Madrid, de París Madrid, Pérez Gil, que en la plaza de Trípoli, muchas veces con los festejos, a las que se suben a las columnas de luz. Usted lo vio ayer, mientras se da los festejos. Corposal de quién, ¿eh? Francisco Pérez Gil. Sí, Pérez Gil, Corposal de quién, ¿eh? De País Madrid, Ramón Loura. De País Madrid, ah, este qué, hay que escribirlo ahí. Este, correo del de todo. Vamos, Pérez Gil, te ha regalado ya. No, no le voy a contar lo que le iba a contar, siga usted, siga usted. Te ha regalado. No, le voy a decir que muchas veces se disparan a ellos mismos, porque algunos se suben a las columnas de iluminación, y a los techos que se suben al paro. Se bajan los cielos. Bájate ahí, las madres. No, 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 que sin querer. Sí, señor, bájate ahí a Durrajín. Ya te dije que no te sirve, no, que no me va a joder. Bájate ahí a Durrajín. Y lo bajan a tiro a Durrajín, señor. Así, así, así. Venía a tomar la leche en cuanto a veces te dije. No, eso no. Y lo bajan a tiro, viejo. Este, y tienen esa... Lo que pasa es que también los imbéciles de la OTAN le mandan de regalo a Metrallola todos los días, señor. Si se confirma el relato de Mohamed, el plancha este que parece que fue el que agarró a Gaddafi, podría recibir la recompensa de 20 billones de dólares para que lo encontrara vivo o muerto. Ah, arreglan con un celular nuevo, una free papa a la bonita de Libia, y un container de gorrito con visea y 4 o 5 pares de champián en ahí, ¿o no? A este Mohamed, me parece a mí. No le va mal, viste, pa' lo ver. Eso de que todos se quieran anotar el poroto, me da mucha gracia, eh. No, es tremendo. Es decir, que haya versiones de que fue la OTAN y versiones de los rebeldes que dicen, está loco, fuimos nosotros, mirá la matraca que tenemos. No, hermano, le vayas a ver qué cosa está cayendo Libia. Es un 5 de oro esto. Le saltan las bolas para arriba a esos muchachos. Completamente pasados, tanto caos. Tanto, pero... Cambio Badafi, era el tipo sensato. Bueno. Dentro de sus centricidades, mantenía una sensatez, tenía una coherencia. Estos son un misterio en la noche profunda. No, no dudo de eso. En manos de esa muchacha linda están dejando Libia, ¿no? El que inventó esto de la primavera árabe, la verdad, hay que darle un premio, ¿eh? Bueno, pero cada país es un tema, ¿no? No, cada país es un tema, tres carajos. Bueno, el Logan este de la primavera árabe, les digo que golpeó a Hipotálamos al más alto nivel. No hay más arriba. No hay gente más poderosa en el mundo. El que inventó la verdad, la rompió. Los hizo comer a todos con la primavera árabe esta de porquería, ¿eh? No están en su mejor momento los líderes mundiales, ¿eh? No están en... Las potencias no tienen... No es el mejor momento de líderes mundiales de las potencias, ¿no? Churchi no lo hubiera comido con esta gilada. Con la gilada de la primavera árabe esta no comía a Churchi, señor. Churchi se hubiera mamado en la bañera ahí. Eso me da un asco bárbaro, eso que hacía. Se bañaba, se mamaba en la bañera. Pero está, era Churchi. Peligrosa más porque la podés quedar ahogado. O por hipotermia mismo. Y se hubiera emborrachado en la bañera. Y se hubiera fumado una vano. Y hubiera dicho una frase buenísima al respeto. Y al otro día los hubiera mandado a todos a freír el párrafo con esto de voltear a Gaddafi. Qué giles, señor. Qué giles que son. Qué giles que son de la OTAN, viejo. Bien, de su conclusión. Comieron con la primavera árabe. Ah, primavera árabe, presidente. No queremos quedarnos afuera de un evento que se llama primavera árabe. Debemos apoyar esta revolución. Es muy compleja en varios países. Además, yo creo que es en Egipto. Todavía cuidaron a los militares, si bien han prometido elecciones. Bueno, en Siria, la primavera habría terminado con la cantidad de muertos. Sí, claro, sí. Primavera, qué bueno. Primavera árabe. Guau, eh. Como hicimos alguna vez con Afganistán contra los rusos. Tenemos que apoyar a los rebeldes. Sí, sí. Después ya nos dieron vuelta, pero en aquel momento era lo mejor. Primavera árabe. Qué bueno, ¿no? Está especial. No, la verdad que poco pueden saber de este Consejo Nacional de Transición. Si bien sus líderes son la mayoría, lo leímos aquí, de una nota de la BBC que explicaba cada uno de ellos, son casi todos ex-gadafistas de jerarquía, ¿no? O sea, tenían cargos jerárquicos importantes en el gobierno de Gafi. Pero uno imagina al más alto nivel, ¿no? El tipo tratando de convencerlos de vamos a meternos en esta, vamos a meternos en esta, ¿no? Y el otro, y pensando, ¿no? Buenos paisajes, mucho polvo. Petróleo. Imágenes reales de soldados, nuestros combatiendo codo a codo con salvajes, enfermos con metralleta. Petróleo, Darwin, le diré yo. Si el petróleo de Gafi se los vendía igual. No, no, pero no vio lo que dijo. Apenas lo visitaron Sarkozy y Cameron, que los agarró del brazo del Consejo Nacional de Transición, dijo preferencias y cambios en la venta de petróleo a Europa, ¿no? Una bestia, porque le hubieran dicho callate y avisarle después, ¿no? Pero es lo mismo, señor. ¿Quién piensa que Gafi no le vendía petróleo? No, pero bueno, van a tener cierta preferencia que no tenían. Eso es su novedad, ¿no? Con el Consejo Nacional de Transición, aquellos que ayudaron a los rebeldes. Cinco minutos le dura eso, hijo. Ah, puede ser que dure poco. Usted está con la cabeza de ojila de la OTAN. No, otra vez, si le estoy criticando por qué, pero el petróleo... Pero usted no puede leer lo que le diga. No, peor, usted está con la cabeza de lo que dice... De lo de reporteros y fronteros y yo, y hacen esto por el petróleo. Usted me pone la cabeza de todo. Te hagan en mi cabeza quieta, ¿no? No, con eso. Está con la gola de los reporteros y yo, y hacen esto por el petróleo. Qué horrible que es occidente. El problema es que son giles. No, son giles. Van a tener preferencia cinco minutos van a tener preferencia. No, después más nada. No, no, eso va a pasar seguramente, ¿no? Porque no saben ni quién va a gobernar. Pero no me dejó terminar el razonamiento del que estaba en la cabeza de todo, además. Porque quería meter su línea de petróleo, eso. Quería meter la de reporteros sin fronteras, a ver si le dan un honoris causa o algo. Disculpas. Termino el razonamiento. Sí, y el tipo le decía que debía estar pensando en eso. Dice que buenos paisajes, todo, no sé qué. Las tomas bien real, ahí. Polvo. Los soldados con los uniformes todos empolvorenteados. y la gente se va a olvidar de ir a Afganistán con esto y vamos a darle plata, arma y poder a estos rebeldes primavera árabe, donde hay que mandar aviones increíble mano de quienes estamos tremendo el momento de los líderes internacionales y si, pero mire solamente la crisis económica son unos buenos para nada, los inútiles unos estúpidos que más Darwin va a hablar de la ETA cuéntenos de la banda bueno, lo que usted quiera es un gran combo de idiotas y de inútiles y vejigas pero que quiere viejo ligan mal, también no es ligar mal, un poco el destino juntos matan a Gaddafi el día de su conferencia de prensa ah, por eso lo dice el protagonismo dividido, perdido no, dividido, hasta las pindongas Gaddafi los pasó por arriba con el protagonismo viejo perdedor el vasco hasta el último día de su existencia perdedor el vasco que es perdedor es el vasco ¿cómo es decir así en general al vasco que es perdedor? viejo, yo soy vasco los vascos somos perdedores son perdedores perdedores, yo les reconozco hicieron explotar unos cuantos y eso, metieron mucho por otro político diputados, concejales le faltó algún deportista vasco igual que no pusiera para la causa son detalles bastante bien por eso pero son perdedores igual por eso le pasó lo que le pasó el día de su despedida 40 años, mijo, tirando bombas matando gente 829 fiambres se le adjudican pasaron 40 años y 829 puntos hicieron y el día que dejás de existir como grupo armado terrorista colgás la máscara blanca te matan a Gaddafi y el mismo día que vas a hacer tu gran anuncio al mundo te peinaste se juntaron todos porque del otro lado de las cámaras ya está todo ahí me imagino no lo sé, no son muchos son unos 50 según nos decía el especialista de País Básico lo que no sé es decir los otros que estarían ahí del otro lado de las cámaras porque era el último el último programa, digamos no sé si el último programa no sé si estarían con máscaras o no los que están del otro lado de las cámaras ahí me pierdo yo creo que no es para que no lo se den la policía vasca ya la policía española dice que los tiene identificar y sí, son todos los que tienen capucha blanca con agujeritos señor los tenemos todos identificados con boina arriba es muy difícil no identificar una persona que se pone capucha blanca y boina arriba la verdad si anda así lo van a agarrar siempre ni bien vaya al almacén lo vamos a encontrar David Pla y las Amazonas me pasó lo mismo que cuando veo en el informativo vio a la autoridad que está en una obra sí y tiene el casco puesto sí, sí atrás vi a Sendy con casco y antiparra incluso dando nota ahí y pensaba del otro lado de las cámaras estarán así también los camarógrafos claro los camarógrafos digamos y los periodistas que pone el grabadorcito también y el chofer de la camioneta del móvil del canal de televisión que se va a fumar un pucho y tirar las patas todos con casco y antiparra depende si entran a la zona de riesgo de la obra o no a la zona donde el previsionista usted dice que el otro lado de la cámara y los camarógrafos están con casco y antiparra mmm bueno no si entran a la obra sí tienen que ponerse el casco cada uno que entra a una obra vienen y te encajan el casco ayer con lo de la letra me pasó lo mismo usted pensaba lo mismo mire que relación pensé que debían estar todos ahí porque era la última grabación como cuando termina una película una obra porque mal o bien lo de ellos es una obra audiovisual también ¿no? es una obra audiovisual lo de ellos y los imaginaba todos del otro lado con la máscara ¿no? con la capucha pensaba eso estarán con la máscara o no del otro lado no agradecían a los muchachos de producción tampoco estoy pensando no agradecimiento a ninguno ni a los camarógrafos no ¿qué quiere que agradezca a los camarógrafos? son ellos mismos que están grabando ¿qué quiere que agradezca? bueno pero los compañeros que hicieron de camarógrafos porque al final nos llevamos el protagonismo los tres que estamos acá adelante pero también atrás de cámara hay gente muy importante además que podrían haber puesto los créditos bomba al diputado en la puerta de la casa voto en 1996 Josémi Ascuarruga Gorlatircochea asistente de producción de esa bomba el hermano tampoco vamos a poner todo claro ascuarruga Gorlatircochea dos veces ¿me explico? sí, sí se explica la cosa es que no, imagínese toda la semana planificando lo que decir con todo ahí atrás con máscara o sin máscara no importa esperando para brindar y despedirse y comer los pebetes los canapeles no sé bien qué ganan los vascos cuando terminan una cosa así pero habrán estado ¿no? habrán mandado lavar la máscara para que quedara bien en el video todo muy blanquito estaba sí ¿y el día de la despedida final? nada esta queda sumergida en la noticia internacional debajo de Gadafi tremendo unos perdedores unos perdedores 40 años tirando bombas para que el día que te retirás no vaya nadie a despedida es más que un cumpleaños ¿qué dice? es como no sé es el día y ya los enfermos mentales todo el día le da la casa a Gadafi y justo te quiere matar sos un perdedor disculpe que utilice este léxico y este razonamiento pero usted está utilizando una cosa del día y esto va más allá del día y obviamente no, no va más allá del día el día no lo que estoy utilizando es un razonamiento de poeta que escribe canciones para la tribuna te quiere matar sos un perdedor pero la verdad lo único que hay para decirle a lo de la ETA es que te quiere matar sos un perdedor ETA no existí te quiere matar 40 años tirando bombas y el día que colga las marcas blancas no son ni la noticia número uno ETA te quiere matar el juez español Baltasar Garzón conocido por situaciones contra este grupo coincidió que esta debe finalizar ya cualquier actividad y su propia existencia como pero que cualquier actividad y cualquier actividad que no se siguen siendo un grupo clandestino pero como cualquier actividad no lo van a dejar reconvertirse si ahora quieren ser un grupo que anima fiestas infantiles por ejemplo no creo no creo porque no lo van a dejar porque no creo porque si quieren armar una banda de ro o un grupo de paluditas o una empresa para cuidar viejo vasco me imagino si porque no lo dejan señor no no creo este garzón no lo puedo ni ver debe ser el tipo en el mundo que tiene una tarima de sobredignidad más alta este en el baile de los que se creen más dignos que los demás te bailan la tarima más alta este baila arriba del pupitre está convencido que siempre tiene la aposta este bueno pero ahí no dijo nada nada muy soberbio si señor no lo deja no lo deja si se quieren reconvertir no lo deja si no no lo van a dejar y a que se van a dedicar viejo a la prostitución nadie les dijo no hay acuerdo todavía para que no sean juzgados por sus delitos ni mucho menos yo pensé que iban a colgar la mácara blanca dije las cuelgan ahí se van las cuelgan las cuelgan como los como los campeones o los zapatos deportivos claro pensé que las colgaban como como Harry Alves colgó los guantes arriba del arco de la copa américa si lo recuerdo en el 95 ahí está igualito dijo usted ahí cuelgan pero si cuelgan se iban a identificar no se van de espalda Gil ah como tuvieron dos o tenían dos como hacen algunos jugadores para festejar tienen otro abajo no viejo no si sacan la cuando van de espalda cuando están de no son ninguno giles son vascos es cierto toscos en todo caso un poco necios obtusos pero no giles señor yo pensé que colgaban la mácara blanca y se iban de espalda ¿entiendes lo que hace? ya de espalda a la cámara cuelgan la mácara blanca no se dime trabajan los créditos eso que le digo yo es todo en el 95 tal y tal asistente de producción tal y tal ¿eh? todo ahí corriendo y ellos van dejándose a magia se van de espalda es una escenografía particular pero no ahí está y hay una canción así una canción linda ahí de mexicano capaz bueno bueno hijo de la luna turu turu hijo de la luna turu turu no se que y ahí este dime luna de plata porque quieres tener un hijo de piel y ahí deja la mácara y se va yo que sé me parece ¿no? no no me parece lo que pasa que también después me puse a pensar que si colgaban la mácara blanca pensaban percheros en pila porque había que colgar la boina también antes si de una boina arriba de la máscara blanca lo que podían hacer era sacarse la boina y dejarla colgada sacarse la capucha blanca con un agujerito agarrar la boina ponérsela de nuevo y colgar la capucha ahí que tiempo que iban a perder ¿no? con eso para la escena pero bueno nada pero como que siguen el mensaje muy contundente siguen siendo vasco de boina son más de tarra ¿entiendes? ¿qué le parece? mal mal otra vez ¿qué me va a parecer? me parece que ya bastante crítica y sospechas tiene el comunicado como para agregarle más cosas ¿no? nunca revisaron el tema de si es la boina arriba de la capucha no queda muy bien ahora que se disolvieron se lo podemos decir no queda muy bien hay que decir la verdad no encaja digamos va a encajar porque ahí agarra la capucha claro pero es medio pelotudo la verdad ponese una boina arriba de una capucha como ponese la boina arriba del casco de moto ¿irán con la boina arriba del casco de moto de tobaco? pero lo que pasa es que es la forma la boina vasca ¿no? sí bueno pero insisto viejo yo que sé no queda bien y no no me queda bien le decía que la policía española dice tener identificado a quienes hablaron allí David Pla y las Amazonas así lo llaman bueno es un grupo ya tiene nombre de grupo David Pla y las Amazonas el nombre de banda de rock uno de los líderes de las Amazonas son Issa 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 y Lachis Solzano tocan ahora en un festival de la FEU que va a festejar su triunfo electoral señor David Pla y las Amazonas David Pla y las Amazonas no le digo que suena la facultad de humanidad de David Pla y las Amazonas viejo que suena Gracias por ver el video.